Hola, bienvenidos a un nuevo video de Nuevo Talento RD Hoy con muchas noticias del género urbano dominicano Entremos en materia Rochi RD le responde a Santiago Matías En otra noticia En otras noticias Tempo le tira a El Alfa en su canción marciano En otras noticias del 1 al 10 Cuanto le dan al flow de Kiko el Crazy El Alfa está creando más relaciones con artistas anglosajones Y ahora se le dio en un live con CJ con un americano Que la está poniendo en Estados Unidos a nivel del drill I got a new number bro I got a new number I'm gonna call you I'm gonna call you on my new number so you can save it Yo, I'm recording tonight Okay, okay, okay Where are you going? No, 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 I'm gonna record this song tonight Okay Okay, you're in LA or Miami? Yeah Yeah Late Yeah That's okay, that's okay On my English, it's not perfect this moment But two mom Two mom after my English is very good Yo, my new song I'm gonna make you speak English good Yeah, yeah My new song is CJ, El Alfa Whoa It's the problem Whoa Yeah, it's Fire and the Stray Fire When we going to DR